Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Letra Rojas Carmesí Hoy nos encontramos en un nuevo juego, como podrán ver ustedes Estamos en Block Story, que es el juego que yo les había prometido Este por ejemplo va a ser el primer capítulo de esta gran serie Por ejemplo, no he hecho mucho, sinceramente no he hecho mucho Aunque ustedes esperan un montón de cosas en el mapa y así No he hecho la gran cosa Apenas he avanzado al nivel 45 Pero o sea, este juego es muy bueno Tiene espadas, tiene mascotas, dragones Este por ejemplo te lo dan, en el modo historia te lo dan gratuitamente No lo tienes que craftear ni nada El dragón Yo le puse Draco porque, bueno, en ese momento no tuve tiempo para cambiarle el nombre Pero ahora si le puedo cambiar el nombre si quiero Espero que me dejen algunos de ustedes, bueno, sugerencias de nombres que le pueda poner a este grandioso animal Y nada más También podemos montar a este bicho Desde a partir del nivel 25 Miren, podemos andar en el dragón Podemos usar magia Tenemos magia, por ejemplo, de fuego Tenemos también para capturar Otros seres vivos Y hacerlos como un nido de spawn También tenemos diversas armas Como por ejemplo esta de aquí Que provoca luz Y tiene muchos beneficios A ver si me deja Ahí vamos a bajarnos Mira aquí por ejemplo Escuchan esa música épica Es porque hay un jefe cerca Que no lo veo, por supuesto Bueno, a ver aquí Miren, tenemos vida mágica Que eso nos hace recuperar vida Tenemos el tentáculo mágico Que es un poder de tierra Si no me equivoco Si daño de tierra Luego, por ejemplo Hasta tenía un arma Esta, mira La espada de cristal Que la conseguimos Matando a un A un dragón de hielo Que esos son Ya directamente de aquí Por ejemplo En estas zonas Como son las Zonas de nevadas Aparece El elemental de hielo Que es muy Importante Ya que nos dan oro A cambio de que lo matemos Y este Luego está El dragón de hielo Que nos dan Corazón de hielo Y también nos da Este Escamas de dragón Que eso es muy Muy importante ¿No? Como habrás visto Cuando yo me pongo Esta espada Se me aumenta la vida O sea Es como que se me resta Pero en realidad Se me aumenta la vida También Por ejemplo Nos da daño 35 de daño de espada Tiene Y 20 de daño De De Así normal Tiene una música Increíblemente Épica También En el juego Este Así que yo Lo recomiendo Muchísimo Para que Ustedes lo jueguen Bueno Esta espada Se consigue muy fácil Con el oro Vamos a ir por acá Vamos a usar Nuestro dragón Y vamos a explorar ¿No? Vamos a explorar Yo diría Que primero Durmamos Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No creo que me Buguee ¿No? Y todo el mundo Se destruya Listo Ya estamos Vamos a explorar Este grandioso mundo Vamos a buscar Criaturas Ultra poderosas Yo he capturado A una Que es un jefe Que ahora Los voy a mostrar Que es con el que Subí un montón De niveles Uy otra vez Lo siento Yo sé que estoy Gastando mucho La montura Pero que importa Vámonos Tengo cuatro igual Vámonos Vamos a buscar Nuevas tierras Nuevos Nuevos yacimientos Y por ejemplo Acá hay un montón De jefes O sea Tenemos Tanto Arañas gigantes Como también Puede ser Este Sapos gigantes Que se llama Uno se llama Shiva Que es muy poderosísimo Es una araña Digo Un sapo mutante Y cuando lo matas Te da mutágeno Que También es muy útil Para Hacer Revivir a otras Criaturas Mitológicas También Mira acá tenemos A héroes Paula Que es un héroe También aquí Y aquí está Es una Es uno de los Grandes héroes Que todavía siguen Vivos aquí En la tierra De Block story Y luego Tenemos Bueno tenemos Los enemigos Variados Tenemos a Ted Que es un Vikingo Ahí está También tenemos Al alquimista Que es un Comerciante Un mercander Que nos vende Por ejemplo La montura Nos vende Anillos de dragón Muchas cosas Variadas Por ejemplo Esto por ejemplo Es una Atalaya Que aquí siempre Dentro hay un montón De cosas que puedes Aprovechar Por ejemplo Hay carbón Hay bloques De oro Abajo creo que hay Cristales Como lo son Este El rubí La esmeralda Creo que no hay Y bueno Por aquí ¿Qué más Tenemos? En los bosques Por ejemplo Nos podemos Encontrar Con un ser Muy poderoso Que es La fuente De vida Que nos da Tareas Ultra Mega Complicadísimas Los digo Desde experiencia Yo he jugado Este juego Cuando estaba En sus primeros Orígenes O sea Cuando esto No se podía Cambiar de textura Tenía otras texturas Mira ahí está Esta es la fuente De vida Que dice El jefe oscuro Ha regresado Aún más poderoso Que antes Debes derrotarlo Y restaurar La paz De nuestras tierras Y nos da 300 de cohetes Esa es una De las misiones Más poderosas Que hay Y sin embargo Este Antes nos daban Misiones Este De modo historia Ahora nos da Misiones diarias Por ejemplo Y bueno El jefe oscuro Ese que él nombra Él se encuentra En las profundidades De estas tierras O sea En el infierno Se podría decir Tú cavas A lo más profundo De aquí Y llegas A otro mundo O sea Es increíblemente Asombroso En esta jungla Por ejemplo Antes se originaba Una Puede ser El T-Rex O sea Un dinosaurio Sí Un dinosaurio Que es un jefe Y Uy Uy 33 de vida ¿De dónde? Hay un Hay un ser aquí ¿No? Hay un jefe Pero si no es De la tierra No me importa O sea Si es un Aragón Que es la araña gigante No me importa mucho Pero a ver Si la podemos ver Bueno igual Si lo voy a invocar Por aquí Así que No sé por qué Me La intento Buscar aquí En las cuevas Si lo voy a buscar Si estás en la tierra Y no estás cerca De la nieve Y escuchas La voz de un dragón Debe ser el tuyo O sea Si escuchas Eso viste Eso debe ser el tuyo Si no es el tuyo Bueno Preocúpate ya Porque debe ser otro Otro dragón Y los dragones Son muy agresivos Por ejemplo En los más profundos De las De las tierras estas El dragón Es un dragón de fuego Y es uno de los más poderosos Que hay Luego Arriba Arriba del todo Allá en los cielos También podemos llegar Hay unas tierras Que son las tierras antiguas Que son Bueno Literalmente Lo llaman el cielo Y Y en esas tierras Por ejemplo Este Hay un dragón Eléctrico El Ascor O sea Ese es uno de los más De los más grandes Voces Que me he enfrentado Cuando estaba jugando Al principio Y No saben El terror Que le tenía yo A ese dragón Hasta que Lo reventamos Una vez Y Este Hemos Este Hemos podido Completar las misiones De Del modo historia Y bueno Después Por aquí Por ejemplo Aquí aparece más que nada T-Rex O por ahí Viste Luego si se junta El agua Tierra Y Un poco de Más que nada Tierra Así medio pantanoso Aparece Una hidra Saben lo que es una hidra Es un Es un ser Así Como una serpiente De tres cabezas Con patas Y todo así Y Muy brutal Supuestamente Le cortas una cabeza Aparece otra Esa lo habrán visto Seguramente Acá en las profundidades Ven al Aragón Que ahora lo voy a invocar Por ejemplo Para que lo vean En estas tierras Cada vez que tú Avanzas más Hacia el norte O hacia el sur Va a aumentar más La dificultad Por ejemplo Los animales Ahora están en un nivel Muy alto A ver Voy a ver Cómo es que están En el nivel Este pollo Está en el nivel 23 No es tan alto Pero bueno Es un nivel Alto Vamos a poner acá Al Aragón Para que lo veamos Ahí está Y nos vamos a enfrentar Claro que sí Este es el Aragón Una gran Araña gigante Es una pesadilla Para algunos Para mí también Al principio Sí era una gran pesadilla Este bicho Pero Cuando lo revientas Te da algo Muy poderoso Que es Un ojo de Aragón A ver A ver si se termina De morir Y ahí están Las arañas O sea Cada vez que te pica Te Te Hace Hace crecer A sus súbditos ¿No? Bueno Este bicho Te da esto Que es muy especial El ojo de Aragón Que miren Si yo me lo saco Se me va todo el maná Que tenía ¿Vieron? En los Este de De arriba Si yo me lo pongo En el cuello Me da un 300 más de maná Que es una brutalidad Mira se llenó Completamente Yo sinceramente Así nomás El ojo de Aragón Es mucho más poderoso Que el collar Con el que se Se puede craftear ¿No? Hay un collar Que tú puedes craftear Con Con el ojo de Aragón Que no es No es tan conveniente Como Como usar el ojo de Aragón Directamente Encima El ojo de Aragón Tú lo puedes usar Y no se te acaba nunca En cambio El collar Sí Brutalísimo Vámonos Yo quiero buscar Al T-Rex Para que lo reventemos Directamente Mira ahí Aparecen volcanes Es increíble La cantidad de estructuras Que pueden aparecer Por aquí Hay nuevos Dragones también Que han aparecido Y A ver Por aquí ¿Qué más hay? Qué impresionante Tenemos desierto Yo Sinceramente Esta es como una Una prueba ¿No? Para que Ver Para ver si a ustedes Les gusta este juego Así nosotros podemos Este Aventurarnos A explorar los cielos Los infiernos Y Sobre todo Subir de nivel Mira Este ya Te ofrece otras cosas Como un transportador Y todo Un montón de cosas Tiene Bastante Crafteos también Aquí por ejemplo Tiene tantos bloques Aquí como podrán ver Esto es lo básico Objetos como También lo básico Acá Espérate Tiene vías Eso es muy Muy a lo micro Acá por ejemplo En las herramientas Ya tiene Uy espérate Se vuelve loco esto Tiene Tiene martillo Por ejemplo Otra cosa Que todavía Me faltan Desbloquear Una caña de pescar Un generador Cables Electricidad Está bastante completo Un megáfono Un teletransportador La orbe mágica Que te hace Poder Teletransportarte A otros mundos Muy interesante Tenemos armas La espada larga Que tenemos Como La espada de oro Ven Ahí el cuchillo De caza Y otras Un montón de armas Que todavía Faltan desbloquear Por ejemplo La pistola Magia de fuego Esos son Los que te dan Para que vos Este Puedas Pensar En que En que vas a hacer Si vas a ser Un mago Mira por ejemplo Acá Puedes aumentarte En habilidades La salud Del jugador Por ejemplo El maná O la respiración Bajo el agua El daño de espada Que yo aumente Un 43 Más Y salud del jugador Como ustedes habrán visto Un 61 Más Daño de flechas Podemos ser arqueros También Potencia De pistola Podemos ser Artilleros Daño mágico También tenemos O sea Podemos ser magos También Por eso Me hice esto De la magia ¿Vieron esto? El bastón Mágico Ahora mira Si nosotros Aumentamos El daño Mágico Uy Espérate Me la rejuegué Aquí No Pero Ted Ya está muerto Pasa Ted Creo que no me da Nada todavía Si estuviera En un nivel Un poco más Alto Ted Nos da Un escudo Que es el escudo De sierra Yo me acuerdo Que cuando Cuando comenzaba A jugar Esto Yo digo Y si le ataco A este Por ejemplo Y así Me dará algo Porque todos los animales Te dan algo Y estos Por ejemplo Estos héroes También te dan algo Su armadura Parte de su armadura Un poco de herramientas Algunas cosas El mejor de todos Que es para farmear Es el alquimista Tú lo encierras En una de estas orbes Así como esta Por ejemplo Esta oveja Yo la voy a encerrar Ahí Y la transformamos En un nido De criaturas Acá tenemos Oveja Y la plantamos Por ejemplo Ahí está La plantamos Y ahí va a aparecer Van a aparecer Dos ovejas Por ejemplo O una sola Claro Que si Haz lo que quieras Y bueno Por ejemplo A este No se enfrenten Yo les recomiendo Que no se enfrenten Al comienzo Que yo ya lo intenté En una anterior vez Y me reventó Pero yo tengo pensado Enfrentarme de nuevo A ese Cuando ya tenga Todos los niveles Al máximo Creo que si lo podría Vencer a ese Bueno Espero que se haya gustado Este video Espero que se haya divertido Luego vamos a hacer O sea aventuras O sea En el segundo capítulo Yo pienso hacer aventuras Ya directamente No estar mostrando El mapa Ni nada de eso Encontrar a Sheeva Encontrar a Ascor El dragón de fuego Esto nunca lo había visto Che Es nuevo Está muy lindo Eso es nuevo Esto no tanto Esto ya lo había visto Pues muy bien Y nos lo dejamos aquí Espero que se haya gustado Nos vemos Y hasta luego Chao Chao Chao